Este lunes fue instalada la mesa plenaria del diálogo por la Caja de Seguro Social, donde saldrá la metodología para abordar la crisis económica del programa de invalidez, vejez y muerte y las posibles soluciones, sin llegar a medidas paramétricas. Al menos así lo ha planteado el director de la institución, Enrique Lau Cortés. Yo creo que el excelentísimo señor presidente de la República fue el primero en abordar ese punto y decir que dentro de las soluciones que su gobierno está considerando no están las paramétricas, ni tampoco debe estar ninguna acción que le meta la mano en el bolsillo a los contribuyentes. La Junta Directiva de la Caja de Seguro Social tampoco avala la sugerencia de la Junta Técnica Actuarial de aumentar la edad de jubilación y las cuotas para darle liquidez al IBM. Buscar soluciones creativas sin incluir medidas paramétricas. De igual forma descartar la privatización de la institución y también no dividir la institución en dos procesos administrativos. La ausencia del Ministerio de Economía y Finanzas en la mesa fue criticada por varios sectores que participan del diálogo por la seguridad social. No quisiera especular, pero estoy seguro que ellos van a participar porque son fundamentales en lo que vayamos a decidir aquí, ya que es el ministerio competente para ver los temas económicos. Porque es imposible entender una discusión sobre el programa Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social sin la presencia del Ministerio de Economía y Finanzas, que es parte de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, y que tiene que decidir al fin y al cabo si va a haber aportaciones del gobierno central para ayudar a salvar la finanza del programa Invalidez, Vejez y Muerte. Que digan presente, porque le va a tocar al Ejecutivo aportar, porque ya ellos mismos han dicho que aquí no debemos tocar medidas paramétricas. Yo estoy de acuerdo con eso, pero entonces ¿de dónde va a salir el dinero del Ejecutivo? Por eso el MEF debe estar aquí sentado. Los partidos políticos rechazan medidas paramétricas para salvar el IBM, mientras el sector empresarial lo deja a criterio de la mesa de diálogo. Mira, nosotros consideramos que hay otras alternativas, reitero, y esta debe ser el último resorte, la última opción. Antes se debe haber visto todas las otras posibilidades que existen, que incluyen la asignación de recursos por parte del gobierno central. Realmente nuestros representantes presentarán las posiciones, y por supuesto que vamos a escuchar lo que proponga el resto de los sectores, porque aquí lo importante es que tengamos un diálogo abierto para que todos los sectores puedan expresar sus dificultades, pero sobre todo aportar en busca de esa sostenibilidad que se requiere, no solamente para el programa de IBM, sino para la institución en general. En cuatro mesas técnicas se verán temas como el IBM, incorporación de trabajadores informales al programa de pensiones, hacer eficiente y eficaz la administración de la institución, y evaluar el programa de enfermedad y maternidad y prestaciones económicas. Nosotros tenemos un periodo de aproximadamente seis meses para tener una terminación de todo este trabajo. O sea, estamos iniciando hoy, 8 de febrero, y el cronograma que hemos desarrollado nos indica que aspiramos a que el 25 de agosto tengamos ya todo finalizado debidamente evaluado por el plenario. Lo consensuado en las cuatro mesas tendrá que pasar por la aprobación de la Asamblea Nacional. Manuel Batista, Telemetro Reporta.